Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy yo voy a enseñar un budín muy muy rico de mandarina. Para empezar entonces en la licuadora vamos a poner 4 huevos. Después vamos a agregar 180 mililitros de aceite. Este aceite yo utilizo un de maíz o un de girasol, ¿sí? Y vamos a agregar 430 gramos de mandarinas. Fíjate que las mandarinas tienen que sacar la parte blanca de ellas y las semillas también. Si usted deja la parte blanca de las mandarinas y las semillas va a quedar amargo, ¿sí? El pastel y como la mermelada que vamos a hacer. Entonces tiene que dejar todo sin la parte blanca, sacar al máximo la parte blanca que hay en las mandarinas, ¿ok? Y vamos a batir, vamos a agregar unas gotitas también de colorante naranja, si usted quiere que su pastel se quede con un color más lindo, ¿sí? Y vamos a batir en la licuadora. Bien, después que yo batí bien en la licuadora vamos a agregar 270 gramos de azúcar refinada, ¿sí? Y vamos a batir nuevamente, vamos a sacar de la batidora, poner en un bol. En este bol voy a agregar 270 gramos de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien. Yo tengo acá un molde de 22 centímetros. Vamos a untar con desmoldante. Vamos a poner la masa y llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos, ahí unos 40-50 minutos. Y ahí vamos a tener nuestro budín de mandarina. Usted puede cambiar la mandarina por naranja o alguna fruta parecida sin problema ninguno, ¿sí? Pero siempre tiene que sacar la parte blanca que hay en la fruta, ¿sí? Y después de eso entonces vamos a dejar enfriar. En cuanto a eso vamos a hacer acá como una mermelada para hacer la decoración de nuestro budín. Entonces para esta mermelada vamos a poner en una licuadora 150 mililitros del agua, 200 gramos de mandarina. Después vamos a agregar también 150 gramos de azúcar refinada y una cucharada de maicena o amido de maíz. Vamos a batir bien. Vamos a tamizar. Pongo acá en una olla. Vamos a tamizar. Y después vamos a llevar al fuego hasta obtener una mermelada. Si usted quiere, acá también puede agregar unas gotitas de colorante naranja. Acá en este caso yo no agregué nada, ¿sí? Vamos a cocinar hasta obtener la mermelada, sacar del fuego, agregar jugo de un limón y vamos a dejar enfriar para después aplicar en nuestro budín. Con un pincel vamos a untar con esta mermelada todo el budín para que se quede así como un poquito más mojadito y que se quede brillante. Y después en una manga pastelera yo voy a poner esta mermelada y vamos a hacer la decoración conforme el diseño de su molde donde usted horneó su pastel. Y usted, ¿gustó de esta receta? ¿Quieres aprender budín de otros sabores, de otras frutas? Entonces, deja acá en los comentarios cuáles son las frutas que ustedes quieren aprender, budines ahí distintos. Y fuera de eso yo tengo un invito especial para usted para participar de mi grupo de Telegram. En mi grupo de Telegram ya hay recetarios ahí, ya hay recetas. Todas las semanas enviamos chips, recetarios, invito para los en vivos, todos por mi grupo de Telegram. Entonces, el enlace está acá abajo en la descripción del video. Por ahí usted puede entrar. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda vez que tengamos un video nuevo acá, usted va a recibir una notificación del YouTube.